El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que ordenó a los militares estadounidenses atacar y destruir cualquier embarcación iraní que se acerque de manera peligrosa a barcos de su país. Ordené a la Armada de Estados Unidos disparar y destruir todas y cada una de las embarcaciones iraníes que acosen nuestros barcos en el océano, escribió Trump en Twitter. Hace una semana, el Pentágono acusó a Teherán de maniobras peligrosas en el mar, cuando según Washington 11 botes rápidos iraníes navegaron alrededor de barcos estadounidenses en aguas internacionales del Golfo A, gran velocidad, y desde, muy cerca. Teherán, en respuesta, se quejó de la versión, hollywoodense, dada por Estados Unidos de lo ocurrido y acusó a la Armada estadounidense de comportamiento, poco profesional, en el Golfo. Teherán acusa a Washington de haber, impedido el paso, a comienzos de abril a un barco iraní, mostrando, un comportamiento peligroso e ignorando las advertencias, del navío.